Y volvemos en este quinto y último bloque a mostrarles lo que es la posventa. Y en este caso con nuestra flamante reparación segura. Fuimos hasta la empresa Pilkington para mostrarles algunas herramientas tan útiles y tan necesarias para hacer un trabajo óptimo. Reparación segura solamente acá en Dossier. En el marco de la reparación segura, nosotros que somos fabricantes de cristales automotores, parabrisas, lunetas y laterales, creemos nuestra recomendación a los colocadores y a quien va a asistir a la reparación que utilice las siguientes herramientas. En este caso les voy a pasar a mostrar el Viper, que es una herramienta que funciona quitando el parabrisas de una forma segura, sin rayar el vehículo y con una sola persona como instalador del mismo. En este caso, utilizando el Viper, con la cuerda de piano, la cuerda de cuatro lados, uno la inserta alrededor de todo el parabrisas y luego pone a su papá en lugares específicos, va poniendo un protector contra el lado interior y va girando, reteniendo la cuerda de piano y haciendo que se vaya cortando todo el polioletano alrededor sin rayar y de esta manera quitamos separadizas trabajando de una sola persona. Por otro lado, tenemos para mostrarles lo que es la multicortadora con cuchillas específicas del vidrio que al igual que el resto de las herramientas va a tener el mismo objetivo, con la diferencia que en este caso puede llegar a necesitar la asistencia de otra persona. Esta herramienta funciona con aire y necesita una conexión a un compresor sí o sí. Por último, y nuevamente con sistema de compresión, esta herramienta es única del rubro de los vidrios, es una quitadora de parabrisas, su nombre lo dice todo, donde se utiliza con una espátula. Esta espátula oscila al momento de hacer el cambio de parabrisas, de esta manera permite al colocador sin hacer fuerza y sin zafarse poder cortar el pegamento. Una vez removido el parabrisas, ya pasaríamos a las que son herramientas de colocación y pistolas de inyección de polioletano. Estas herramientas Equalizer son específicas al vidrio, no se utilizan para otros rubros que no sea el rubro de la cristalería automotor. Al igual que estas herramientas, tenemos muchas otras herramientas Equalizer para mostrarles, tanto pequeñas como grandes, que van a ser mostradas en todos los siguientes programas de reparación segura. ¡Gracias!